Hola a todo el mundo, soy Kerasian del canal Overloading1000 y hoy os traigo una partidaza épica donde las haya en la que se demuestra que la superioridad de los elfos nocturnos prevalecerá y además que las chicas son guerreras. Bueno, en esta partida utilicé elfos nocturnos, como bien estáis viendo, más concretamente elfas nocturnas, porque no utilicé ninguna unidad masculina. Ya veis que aquí el primer héroe, o heroína, la guardiana, un héroe que utilicé en el primer gameplay del canal creo y en ninguno más si no me equivoco. No me hagáis mucho caso tampoco, que me parece una pasada, después de lo que he hecho con ella en este gameplay creo que la voy a utilizar mucho, mucho, mucho. Ya veréis por qué un poquillo más adelante. La estrategia general que he utilizado ha sido aprovechar la habilidad que tiene de ocultarse en las sombras, que se hace invisible cuando es de noche, que es una pasada. Aquí estáis viendo como desvío daños y demás para que no me caiga ni una sola unidad, todas cuentas al fin y al cabo. Y bueno, aquí su héroe atacándome la mina de oro. ¡Venga, campeón, tú puedes! ¡Di que sí! ¡Venga! ¡Ánimo! Vale, esta partida no sobresaldría mucho de las demás, ¿vale? No tiene nada de especial. Y lo único que... la diferencia, ¿verdad? Es una de las defensas que consigo hacer ante uno de sus ataques, que es hacia la mitad del gameplay yo creo más o menos. Porque él utiliza todo el rato una estrategia muy, muy, muy defensiva, que consiste en hacer 4, 5 o incluso 6 torres, creo que tenía. Arranca cabezas, trolls de las lancitas de toda la vida. De hecho aquí ya se puede ver que tiene 2 torres y algunos trolls. Para que básicamente es que no me puedo acercar ni a 2 metros de su pueblo, porque si no es que me revienta. De hecho ya vais a ver luego que me mata como 7 cazadores en nada, o sea... En lo que yo le mato 2 trolls, él me mata 7 cazadores con las torrecitas de marras. Que, por cierto, últimamente he estado jugando... Vale, aquí ya tiene 3 torres... En fin. He estado jugando muchas, muchas partidas a Warcraft con el tema del canal. Bueno, me he animado y estoy jugando más. Y en bastantes de esas partidas que he jugado he visto mucha gente utilizando torres de humanos. ¿Vale? Y la verdad es que a mí no... Personalmente, ¿vale? No me gusta nada jugar así. Porque esas partidas suelen consistir en... Tú te haces 10.000 torres. Yo me hago unidades. Subo a los héroes de nivel y tal. Bueno, aquí huida épica a uno de vida. Huida a... Como un elfo nocturno, sí señor. Y eso, la estrategia que sigue esta gente es... Yo me hago 1.000 torres. Tú te haces 1.000 unidades de ataque. No te puedes acercar a mi pueblo. Tú al mío tampoco. ¿Qué hacemos? El caso de esas partidas suelen terminar. Yo me hago 4 ballestas. Las defiendo con las unidades ordenándoles mantener la posición. Y tú con las torres no tienes nada que hacer. Porque no les llegas a disparar a las ballestas. El problema que me surgió... Y por favor, no lo hagáis. O por lo menos si os encontráis conmigo en el online, no lo hagáis. La gente lo que suele hacer con humanos, sobre todo con elfos... Bueno, perdón. Con no muertos y tal también se puede hacer. Pero igual es más costoso. Es sacar unidades de... Bueno, aquí ya veis. 3 torres. 10.000 arrancacabezas. Una masacre. Parece un anuncio de Mastercard esto o algo así. Se me ha ido. No me acuerdo muy bien de qué estaba hablando. El caso es que esas partidas... Bueno, aquí... Estaba un poco indignado, la verdad. Porque es que me aburren muchísimo estas partidas de... No te puedo tocar la base. Tú no puedes salir de tu base porque te machaco. En fin. Un poco desesperante, la verdad. Estaba ahí a ver si le picaba. Y así veis un poco de mi super inglés. Que domino totalmente. El caso. Esta partida... Tiene una defensa... Bastante... Buena al final. Eh... Es que... No quiero revelar la sorpresa, ¿vale? Aguantad... Creo que son dos minutitos más o algo así. Por ahí. No sé. Eh... Después de... Picarle un poco y demás. Bueno, aquí veis. Eh... Que he utilizado los Totem Centinelas esos que me han caído por ahí para... Para ver a su héroe que se hace invisible y demás. El Blademaster. Eh... Eso. Una partida... Que me ha gustado muchísimo. Ha durado como... Media hora, 40 minutos, una cosa así. Sin cámaras rápidas y todo, por supuesto. Aquí ya... Me quedo sin mina de oro. Y... No sé. Creo que... Warcraft me gusta tanto por... Estas cosas que se pueden hacer... Bueno, aquí es lo que os decía antes de... Creo que me han caído, eso... Igual, 8 cazadoras en... Nada. Medio minuto. En fin. Torres y sus devastadores efectos. Y aquí digo, vale, pues me meto por donde no haya torres. Pero nada. No... Evidentemente. No tenía mucho sentido la cosa. Y... Bueno. Eh... He utilizado de héroe secundario la sacerdotisa, ¿vale? Como suelo hacer siempre. Por el tema de la aura de efectividad y demás. Que es una burrada. Y aquí... Cuidado. A ver. Me atacan el... La base. Con... Así, a ojo, habrá unos 10 arrancacabezas. Y nada más llegar, me matan a mi pobre sacerdotisa. Yo digo, vale. Pues tú... Tú hoy de aquí te vas a ir calentito, chaval. Con solamente la... La guardiana. Mirad lo que hago. Me meto ahí en... Entre el pozo lunar. Y entre el árbol ese. Para que... Tanto él me ayude a pegar. Y yo me puedo ir curando con los pozos. Y bueno. Vale que no tengo pozos infinitos, ¿verdad? Pero... El error que cometió al atacar en este momento. Fue que... Estaba a punto de anochecer, ¿vale? Y tanto me podía ocultar. Como me podía ir curando con lo que me... Me fuesen recargando los pozos, ¿vale? Y aquí, por supuesto, utilizando... A los dos árboles que me quedaban en la base. Para pegarle a sus unidades lo máximo posible. Aquí atacándole la retaguardia para... Para que se centrasen en mí y luego... Y no en los árboles, ¿vale? Y aquí... Eh... Me he ido transportando todo el rato. Una defensa... Vamos... Yo es que según... Me ha salido también me he quedado... Atónito, ¿vale? No imaginaba que yo pudiese hacer algo así. Eh... En serio. Vale, aquí con cuarenta y pico de vida me he quedado. Me he oculto en las sombras. El fail que ha tenido... Ya os he comentado de atacar de noche. Nunca lo hagas cuando juegues contra elfos nocturnos. Lo recomiendo a tu médico. El elfo de sangre este del video anterior, ¿verdad? Bueno. El caso aquí... Alejándome. Esperando que se recargasen un poco los pozos y demás. ¿Habéis visto que igual... Le he matado entre... Los dos árboles y la guardiana... Como... ¿A cuántas? A... Siete... Ocho... Trolls, grunts y demás. Y por supuesto... Al héroe también se lo termino matando. Si no me equivoco, vamos. Aquí con los wisps ya... Bastante importante dejar el tema de recursos a un lado y... Concentrarme en lo que es mantener la mina... El... El árbol... Porque es que me está... Me está dando la partida. Aquí su héroe se oculta. Yo digo, bueno... Pues yo... Yo también me oculto, ¿vale? Después te... Te mato a los arrancacabezas y demás. Eh... Como siempre... Curándose con los pozos... Es que... Buah... Aquí... Oh... Cuidado. Cuidado, héroe. Cuidado. Ya veis. Con solamente un héroe... A nivel 4 y luego ha subido a 5... He conseguido mantener una base de un ataque de... Vamos... Enorme. Epic. Como digo aquí. Hombre. Yo creo que es bastante importante llevar buen rollo, ¿no? Con la gente. Pues que... Aunque le hayas pegado una paliza... No sé. Echarte unas risas y demás. Y... Bueno. El gameplay se termina enseguida. Aquí veis que estaba intentando montarse una mina de oro secundaria. Yo digo, sí. Venga. Pa' ti, pa' tu tía. Una mina de oro secundaria. Me sale ya el siguiente héroe y el enemigo abandona la partida. Dejando... En lo personal, mi mejor gameplay. Like, favoritos y todo el tema si os ha gustado. Aquí podéis ver... Algunas de las puntuaciones. Y nada. No os perdáis el siguiente gameplay. Adiós. Adiós.